¡Adiós! Yo traigo una cosa buena, pa' cantar en Navidad Los que ven telenovela, dirán que es de actualidad Les traigo una cosa buena, pa' cantar en Navidad Los que ven telenovela, dirán que es de actualidad Y este tema yo lo inspiré, y ahora canto con emoción Debo hacer algo, lo inventé, de tanto ver televisión Y este tema yo lo inspiré, y ahora canto con emoción Debo hacer algo, lo inventé, de tanto ver televisión Y este tema yo lo inspiré, y ahora canto con emoción Debo hacer algo, lo inventé, de tanto ver televisión La fiera perdió su bolso para casarse con Víctor Alfonso Y que Víctor Alfonso perdió su botella para casarse con la costeña La costeña perdió su afán para casarse con John Julián Que John Julián quedó en la ruina Para casarse con Doña Regina que Doña Regina perdió su diamante Para casarse con Bustamante que quedó en la olla Para casarse con Doña Elogia que Doña Elogia perdió su arete Para casarse con Tintorete, Tintorete perdió su perera Para cacharse con Doña Elena, que Doña Elena perdió su yumbo Para cacharse con el chamuco, que el chamuco perdió su prenda Para casarse con la Brenda, y el chamuco le dijo que no Y la Brenda se desmayó, y el chamuco le dijo que sí Y la Brenda vivió feliz, sí señor Y este tema yo lo inspiré, y ahora canto con emoción De huecera yo lo inventé, de tanto ver televisión Y este tema yo lo inspiré, y ahora canto con emoción De huecera yo lo inventé, de tanto ver televisión Y este tema yo lo inspiré, y ahora canto con emoción De huecera yo lo inventé, de tanto ver televisión Ahora le canto otra bechera de otra graciosa clinovela que pasan los lunes y yo me acuerdo y que se llaman los juegos Y a Santiago no va más a misa para no casarse con la Narcisa y que Sara Olmedo ya enuncia su manía Las puertas de casa Loma, la suegra de Pauto es muy bacana, le dio una casa a Fausto y Adriano El padre Tomás y Dolores son buenos porque son buenos tres sanderos Y mire se volvió una persona buena pa' luego casarse con Doña Fidela y la vieja Úrsula se envenenó Y después Camila llegó y se ahorcó y ahora resulta que Víctor Alfonso se llama Andrés y no es ningún tonto Y ahora Andrés quiere volverse rico haciendo que Hornela le jale el perico Y al fin no se sabe si están terminando estos cuervos que están alargando